En el dolor, en el desierto, te adoraré, te adoraré. Eres mi Dios, y en todo tiempo te buscaré, te buscaré. No olvidaré quién eres y lo que has hecho, tu poder sobrepasa mi razón. Y mientras su amor corra por mis venas, te adoraré, te adoraré. Eres mi Dios, y de cualquier manera te alabaré, te alabaré. En la afición, en la alegría, te adoraré, te adoraré. Eres mi Dios, y con mi vida te amaré, te amaré. No olvidaré quién eres y lo que has hecho, tu poder sobrepasa mi razón. Y mientras su amor corra por mis venas, te adoraré, te adoraré. Eres mi Dios, y de cualquier manera te alabaré, te alabaré. Como árbol cantaba tus corrientes, volaré bajo tu sobrador Señor. Y será un fruto de alabaré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Y de cualquier manera te alabaré, te adoraré, te adoraré. Que el Dios, y con mi amor corra por mis venas, te adoraré, tú te adoraré. Yus amaré, te adoraré, te adoraré. ¡Gracias!